Me siento bien, me siento feliz, que es lo primero, estoy disfrutando cada día que estoy aquí jugando y apoyando al equipo y me siento bien, me siento excelente aquí con mis compatriotas cubanos que vienen a representarnos este día, estos tres días y estamos bien, gracias a Dios. Bueno, para mí ser cubano es increíble, representar a mi bandera, representar a todos mis compatriotas estando aquí en Miami y allá en Cuba también y para mí ser cubano es lo mejor. Bueno, también tengo bastante experiencia, ya llevo tres años jugando aquí en Grandes Ligas y también jugar con peloteros ya que han estado establecidos aquí, como yo y Boros, estuve años pasados jugando con Eugenio, con varios peloteros y eso me ayudaba mucho. Bueno, cuando era niño jugaba Centerfield, juego todas las posiciones y estoy dispuesto a jugar donde yo, ¿sabes? Donde el equipo me necesite y voy a dar el 100%.